Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. 27 de marzo. La Asamblea Legislativa aprueba el régimen de excepción durante 30 días para hacerle frente a una racha de tres días de violencia que dejó 87 personas asesinadas en el país. Pero, ¿qué implica este régimen? Una suspensión de diversas garantías constitucionales como la libertad de asociación, a una detención administrativa de 72 horas y a la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, entre otras cosas. 25 de abril. El gobierno afirma que le ha declarado la guerra a las pandillas y solicita que el régimen de excepción sea prorrogado por otros 30 días. La medida de seguridad es aprobada por la población, según diversas encuestas. Un sondeo de la UCA reveló que el 89.7% considera que ha sido útil para reducir la delincuencia. En una encuesta de la UFG, el 66.9% aprueba el régimen y, según LPG Datos, el 74% apoya la suspensión de las garantías constitucionales. 1 de junio. El presidente Nayib Bukele acude a rendir el informe en su tercer año de gobierno a la Asamblea Legislativa y el tema del combate de la inseguridad dominó su discurso. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora, incluso mayor que la pandemia. Y vamos a seguir luchando para ganarla con todas nuestras fuerzas. 21 de junio. El Gabinete de Seguridad solicitó una tercera prórroga del régimen de excepción, por lo que serían 120 días de la medida. Pero organizaciones como Cristosal aseguran que ya no hay motivos legales para mantener esta medida. Bueno, la recomendación es cesar con el régimen de excepción. El régimen de excepción a estas alturas no tiene base constitucional. Las prórrogas son inconstitucionales, no hay ninguna motivación ni una razón constitucional por la que el régimen debe hacerse, seguir prorrogando. Según la Constitución, el régimen de excepción se aprueba por 30 días y puede ser prorrogado. Por lo que diputados oficialistas y funcionarios advierten que esta suspensión de garantías constitucionales se mantendrá por el tiempo que sea necesario. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero, Raquel Herrera.